La gran noticia del día sin lugar a dudas, doctor Fernando, es la enorme marcha de Colombia ayer en contra de las petro reformas, en contra de la reforma pensional, la reforma tributaria, la reforma política, la reforma a la salud y los cambios que ha venido ejecutando al establecimiento, al poder ejecutivo y obviamente al mismo Estado en cuanto a querer sacar la mano. La gran noticia del Ministerio de la Defensa al convertir al ESMAD, que hoy me aterra esto, ya veo en los titulares, como escriben la fuerza disponible para no llamarle ESMAD, parte de esos cambios que propone el petrismo. Muy bien, ayer en diferentes ciudades salieron los colombianos a protestar en contra del gobierno Petro cuando no ha alcanzado siquiera los dos meses de gobierno. El 26 de septiembre los colombianos marcaron un hito en esta nueva era del gobierno Petro durante esos cuatro años que están en el poder, en una marcha en contra de ese gobierno, quienes se movilizaron ante las iniciativas como el alza en los precios de la gasolina, la reforma tributaria, la reforma pensional y otros temas que hacen parte de la agenda petrista. 35 ciudades en total fueron las que se unieron a las multitudinarias manifestaciones en contra de las reformas de Petro. Entre esas ciudades estuvieron, claro, Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cartagena, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Pereira, donde vimos calles completas y repletas de personas gritando no más Petro. De acuerdo con datos que entregó el distrito capital, de los que no pudiéramos dar fe absoluta, más que darle información, 8 mil personas asistieron, me parece que mucho más, por como vimos la plaza de Bolívar el día de ayer en la tarde. De acuerdo con la personería de Medellín, aproximadamente 35 mil se dieron a manifestarse en la capital antioqueña. En la plaza de Bolívar un momento en el que se complicó la tarde por cuenta de unos desadaptados que llegaron a agredir a los manifestantes. Fue el único hecho que se destaca en medio de la protesta que fue pacífica. No hubo un brillo roto, no hubo una afectación al comercio, no hubo gente agredida, no hubo confrontación ni mucho menos enfrentamiento con la fuerza pública. Muy al contrario, los manifestantes pasaban por los CAI de policía, pasaban frente a la policía y les daban la mano y los felicitaban, los aplaudían. Vaya distinto, doctor Fernando, esta marcha de ciudadanos compatriotas que sin capucha, sin piedras, papas molotov, bombas explosivas, salieron a la calle a protestar como corresponde ante el gobierno del que no están satisfechos. En Manizales y su departamento, doctor Fernando, ciudad y departamento, se movilizaron más de mil personas. También tenemos que reportar cómo se comportaron los alcaldes de las dos principales ciudades, sobre todo Daniel Quintero y el señor Jorge Iván Ospina, quienes parecen no se esperaban esta multitud de gente, y escribió el alcalde de Cali. Hoy llegaron los camisas blancas a gritarme en el camp, qué falta de respeto. Por supuesto que no estaba nadie del programa Todos y Todas a estudiar, ni nadie de los comedores comunitarios, ni nadie de los parques para la vida, ni ninguna organización popular. Estaba la clásica arrogancia derrotada, escribía el alcalde de Cali, de quien gritaban y esperaban con arenga su salida. Lamentable ataque a la prensa por los manifestantes de la extrema derecha en Medellín. Esto lo escribe el señor Daniel Quintero, que se cobijó con una presunta agresión a unos periodistas y camarógrafos en esa capital. Entre tanto, en otros lugares del país se vivió pacífica la marcha, el ambiente de democracia, la gente exigiendo la salida de Petro. Escuchemos parte de lo que fue aquí en Bogotá, esa marcha. ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! Fuera Petro era la consigna que se gritaba en todo el país. Pasadas las 10 de la mañana en Barranquilla, emprendieron la marcha convocada para protestar en contra del presidente Petro. Los convocantes que participaron en la manifestación empezaron a concentrarse en la plazoleta a las 9 de la mañana con banderas de Colombia en pancartas que expresaban los motivos para salir a marchar. En Cali se movilizaron también sin contratiempos, lo mismo que en Cúcuta, lo mismo que en Bucaramanga, donde se veía lleno total en las calles. Muy emocionante la jornada, doctor Fernando. La primera, seguramente de muchas, como lo han dicho los organizadores, que vendrán para Colombia si este gobierno no rectifica los asuntos que terminarán afectando a todo el país. Bueno, no se le olvide que normalmente en las democracias el primer año es año de luna de miel. Inclusive la oposición espera, la oposición mira, la oposición observa cómo se lo va a gobernar antes de empezar cualquier manifestación de desagrado o de controversia. Aquí ya no llevamos mes y medio, acaso mes y medio, y mire usted, gigantescas movilizaciones en el país en contra de Gustavo Petro y de sus reformas. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Gracias.